Mira Juan, yo hay días que cuando desayuno un chocolate, bizcochos, a veces también le pones cereales azucarados, luego como a las dos o tres horas siento como un bajón, como un desmayo y como una necesidad de tomar otra vez azúcar. ¿Eso por qué puede ser? ¿Qué pasa ahí? Bueno, esa pregunta es muy frecuente y a nosotros, a los endocrinos, nos llegan muchísimos pacientes que nos dicen exactamente lo que tú has dicho. Entonces, ¿qué pasa con ese desayuno que has hecho? Pues es un desayuno que lleva muchos azúcares. O sea, si hay un chocolate con leche que le echa azúcar, si llevas bizcocho que lleva azúcar o si le pones los cereales normales que venden que llevan azúcar, realmente tú lo que has tomado es mucho azúcar. Azúcar como del azucarero. Entonces ese azúcar, como hemos dicho en otros vídeos, pasa rápidamente a la sangre. Y el páncreas echa la insulina suficiente para que el azúcar no se dispare en la sangre. Pero a veces el páncreas va un poquito retrasado. Y la echa, la echa no en el momento justo, sino quizá un poquito después. Y entonces hay una disociación. Ya no entra azúcar a la sangre porque ha entrado de golpe, pero el páncreas se crea en la insulina un poquito más tarde. Y entonces a las tres horas hay como una especie de bajón de azúcar. Y si le medimos el azúcar en ese momento, si el azúcar es normal de 70 a 110, a lo mejor tienen 70 o 65, es decir, no son bajones importantes. Pero esa persona sí nota la sensación de irritabilidad, de mareo y de ganas de comer algo que tenga azúcar. Y entonces en cuanto que come algo que lleva azúcar, se le quita. Y se meten en un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo puedo yo solucionar este problema? Ese es el problema y ahora la solución. Muy sencilla. Hay que quitarse los azúcares. Pero quitarse los azúcares no quiere decir quitarse los alimentos que tengan hidratos de carbono. Yo a esta persona que trabajaba en el campo le dije, a la leche no le pongas azúcar. En vez de tomar cereales, cómete una tostada de pan integral con aceite y con tomate y aceite. Fíjate que le dije pan integral para que encima ese hidrato de carbono del pan, ese almidón, pasara la sangre más lentamente. Y a media mañana te vuelves a tomar, como trabajas en el campo y haces ejercicio y necesitas energía, te tomas medio bocadillo, un bocadillo dependiendo de la intensidad. También de pan integral. Y dentro de una semana me llamas por teléfono y me dices, ¿cómo vas? Y a la semana me llama y me dice, doctor Madrid, mano de santo, no he vuelto a tener ese problema. Desde la manga del mar menor, en Murcia, España, Juan Madrid para Salud.